Después de una larga temporada de verano ya por fin tenemos todos los equipos clasificados para el Mundial y bueno, el día de hoy vamos a comentar un poquito cuáles son esos equipos y qué nos espera para el próximo lunes que será el sorteo tanto del playing como de la fase de grupos y en general lo que creo que será este Mundial. Vamos a empezar hablando primero por el playing, por los equipos clasificados del playing y después vamos a los que ya van a estar en esa fase final. En Turquía tenemos a Rochelle Yoth que le ganó la final a Supermassive si mal no recuerdo y bueno, es un equipo totalmente nuevo y bueno, tiene algunos jugadores conocidos como puede ser el caso de Pilot que estuvo el año pasado en el equipo de MVP que descendió en la Challenger de Corea que descendió en Corea, perdón. Y bueno, no tengo mucha información sobre este equipo pero bueno, habrá que ver algunas de sus partidas para ver cómo están parados de cara al playing pero suponiendo que son turcos serán de lo mejorcito de estos equipos. Tenemos al equipo de Mega que bueno, es el famoso Mega que estuvo también en el split de primavera en el MSI y bueno, conocemos ya de sobra a los jugadores Rocky, Lloyd, Shifor, los famosos de Hong Kong, de Bang on Titans los que estuvieron durante tantos años en Ascension si mal no recuerdo también estuvieron y bueno, son jugadores conocidísimos, muy veteranos y vamos a ver qué es lo que hace Mega que viene del sudeste asiático. Mammoth o Mammoth si se puede decir de alguna manera que es el equipo de Oceanía Otra vez, tenemos un equipo nuevo de Oceanía pero algunos jugadores que se repiten como es el caso de Triple y King que estuvieron el año pasado con Dair Wolves. Por parte de Latinoamérica tenemos al equipo Isuru Gaming que repite en campeonato como ilusión en primavera ya conocemos a los jugadores Bugax, Odiseya, Warrange, Lucie Slow vamos a ver qué es lo que hacen esta vez están haciendo bootcamp, no bootcamp pero bueno, están haciendo como la previa del mundial en Corea a mí me hubiera gustado que lo hagan en Europa pero bueno, ya es decisión de cada uno vamos a ver qué es lo que hace Isuru en este play-in después tenemos Detonation Focus Me que es el último equipo en clasificarse tras ganar el día de hoy la final contra B3 y bueno, conocemos muchísimo a los jugadores Zeros, Steel, Ebi, Yutapon son exactamente los mismos que disputaron si mal no recuerdo el mundial del año pasado y el play-in y el MSI UOL, tenemos a UOL por parte de The Seas de Rusia que le ganaron la final 3-2 a Vega Squadron tenemos a Voss que era el antiguo top laner de Albus Noxluna tenemos a Jajasic, No Manz y Inaxe Inaxe y Edward Inaxe, jugador muy conocido, estuvo jugando en Liga Regional en Primavera si mal no recuerdo y el año pasado también estuvo rondando las Ligas Regionales de Europa Edward que estaba en Rogue y en el speed de verano decidió volver a Rusia para competir No Manz que bueno, lo hemos visto jugando en el equipo de Vega y a Jajasic creo que también estuvo en el MSI y bueno, vamos a ver qué es lo que hace este equipo pero que la organización Unicorns of Love esté en el mundial realmente me da mucha ilusión y tengo ganas de verlo por parte de Brasil tenemos a Flamengo bueno, hay algunos jugadores conocidos como es el caso de Shrimp que estuvo en Dignitas en el 2017 disputando la LCC norteamericana y después bueno, está el veteranísimo BRTT que bueno, es la leyenda de Brasil y hace dos años que no hace dos, tres años creo que no va a un mundial desde el 2016 creo que BRTT no va a un mundial y bueno, vuelve después de tanto tiempo y yo creo que debe ser muy bueno para él y me alegra que un jugador que sea tan veterano pueda volver a un mundial Low K Esports es este equipo de Vietnam que sorprendió en el Gauntlet, si se puede decir de alguna manera ganando a Flash, a Flash Esport puede ser o a Team Flash, Team Flash, perdón Team Flash que era como el favorito de ganar ese regional y terminó ganando Low K Esports no tengo absolutamente nada de idea de lo que va a ser este equipo no tengo ni idea de lo que va a ser pero bueno, vamos a repasar un poco los equipos los jugadores, perdón Hany, DNK, KAIS Artifact, Celebrity y Venus no sé qué esperarme de este equipo pero al ser viendamita seguramente locuras vamos a tener de seguro por parte de Taiwán tenemos a Hong Kong Attitude este equipo que estuvo en el 2017 y hay algunos jugadores conocidos como es el caso de Crash que si mal no recuerdo también estuvo en la Challenger de Corea y estuvo en Turquía también pero al margen de eso no conozco mucho más a los jugadores y Mission y creo que Mission también es un jugador que estuvo creo que el año pasado con G-Rex si mal no recuerdo pero bueno, es un equipo que no tengo mucha información a ver cómo lo hacen por parte de Norteamérica tenemos a Clutch Gaming que se pegó el RAN durante el regional de Norteamérica venciendo a FlyQuest, a CLG y en ese Reverse Sweep al equipo de TSM 3-2 es un equipo que yo creo que va a pasar del play-in vamos a ver cómo lo hacen yo creo que tengo aspiraciones positivas para Clutch Gaming por cómo terminaron la temporada en Norteamérica así que veremos qué es lo que hace el equipo de Clutch Gaming que tenemos a Huni, Lira, Damonte, Codizán y Vulcan veremos cómo este equipo se desarrolla de cara a este play-in por parte de Europa tenemos a Splice que también Splice se pegó un buen RAN venciendo en una muy floja serie al equipo de origen 3-2 ya bueno, ya hemos hablado en mi canal de Twitch al respecto de ese partido y después sorpresivamente venció 3-0 al Schalke de una manera apabullante es algo que no se lo esperaba prácticamente nadie y bueno, el Schalke salió a no jugar y Splice se los comió tenemos a Visichachi, Jersey, Humanoid Kobe y Norskeren veremos cómo lo hacen seguramente es otro equipo que va a clasificar porque creo que el play-in lo van a pasar con cierta solvencia yo creo que es bueno para ellos un equipo que tiene algunos problemas principalmente en el mid-game jugar el play-in yo creo que le va a venir bien así que veremos cómo lo hacen y por parte de Corea tenemos a Damwon Gaming que derrotó 3-2 en la final del regional al equipo de Kingston que venía haciendo un run interesante desde la primera ronda pero no pudo y Damwon se llevó 3-2 la serie tenemos a Nuguri, Kenyon, Showmaker, Nuclear y Beryl Beryl es posiblemente el mejor alistar que tenemos en todo el torneo y a nivel mundial así que bueno, yo creo que va a ser muy bonito ver a este equipo de Damwon que tiene ideas muy interesantes y vamos a ir comentándola a lo largo de la semana en mi canal de Twitch que vamos a hablar de la mayoría de los equipos y pasando a lo que sería los que ya están en la fase de grupos y los que no tienen que jugar el play-in son como cabeza de serie como pool 1 vamos a tener a Fanplus Phoenix este equipo campeón de la LPL que yo creo que es un equipo que es una bestia realmente me impresiona la capacidad que tienen para jugar sides y como identifican bien las peleas principalmente desde bot me encanta el midlaner que tienen y yo espero muchísimo este equipo de la LPL y me da muchísimo miedo el equipo de Fanplus Phoenix por parte de Corea tenemos a SK Telecom que es el seed 1 de Corea que también tuvo una mitad de temporada un poco floja empezó a perder partidos pero el equipo de SKT una vez que empezaron los play-offs empezaron a arrasar y no tuvieron rival en prácticamente toda la LCK en la final Griffin les pudo rascar un mapa pero aún así me daba la sensación de que SKT era muy superior en todos los aspectos del juego también vamos a hablar muchísimo de este equipo en el seed 1 de Europa tenemos a G2 que más que comentar de este equipo de G2 que le ganó a la final a Fanatic 3 a 2 ya conocemos a este equipo de sobra lo he comentado mucho y por parte de Norteamérica tenemos a Team Liquid y por parte de... no esos van a ser los 4 seed 1 Team Liquid que venció a Cloud9 en un Reverse Sweep 3-2 G2 SKT y Fanplus Phoenix en el seed 2 en el caso de China tenemos tanto a Royal como Invictus que son los 2 seed 2 porque el año pasado China ganó el mundial y por eso ellos tienen 3 equipos directamente en la fase final que Royal y... Royal Invictus que Royal hizo una muy buena temporada después de tener una primavera bastante floja UCI volvió un poco al nivel de siempre me gustó muchísimo como Karsa adaptó al equipo de una manera un poco más solvente y por parte de Invictus un equipo con muchas irregularidades durante prácticamente todo todo el split llegaron al... llegaron al regional y la smurfiada que se pegó Teshai principalmente fue de otro planeta sinceramente vamos a ver cómo lo hacen no es el mismo Invictus del split de primavera pero en fin yo creo que es un equipo que... que va a dar miedo y tampoco es el mismo del año pasado pero siempre es el campeón del mundo y... es el campeón del mundo hay que tenerle muchísimo respeto después tenemos a Griffin en... en lo que sería la Pool 2 este equipo de Griffin que siempre en los Bow 1 lo hace muy bien siempre llega a la final pero en los Bow 5 hay algo que le falta evidentemente es un equipo que va a dar muchísimo miedo en los Bow 1 y yo creo que puede tener una buena adaptación de cara a esos cuartos de final pero bueno hay que ver cómo... qué es lo que pasa Fnatic que es el seed 2 después de derrotar en la final del regional a Splice Cloud9 que... bueno perdió la final y fue por puntos este segundo seed J Team que es el campeón de la LMS y... y bueno vamos a ver cómo lo hace tienen a un midlaner que a mí me gusta mucho que es Fofo que hace mucho tiempo está... como desarrollándose y ahora va a tener la posibilidad de jugar contra los mejores midlaners del mundo y realmente quiero ver a este jugador porque me parece fantástico en prácticamente todos los aspectos del juego el segundo seed de la LMS es HQ HQ que bueno es el mítico equipo de HQ que año tras año está en el mundial salvo el año pasado estuvo en prácticamente todos hay jugadores muy conocidos como puede ser el caso de Sif que hace... bueno diría que nunca se fue del equipo de HQ y estuvo ahí desde el 2014 diría yo y bueno vamos a ver cómo lo hace este equipo y por último por parte de Vietnam tenemos a el famoso Gigabyte Marines tenemos a Gigabyte Marines con jugadores conocidos como puede ser como puede ser el caso de Levi como puede ser el caso de Ceros que era el ex top laner de Fumbo Búfalo y bueno vamos a ver cómo lo hace este equipo seguramente muy explosivo muy agresivo intentando buscar la locura máxima para intentar rescatar victorias pero bueno en fin estos son los equipos estos son todos y cada uno de los equipos que vamos a tener en el mundial como digo el día lunes el próximo lunes 23 será el sorteo tanto del playing como de la fase de grupos va a empezar aproximadamente va a empezar a las 4 de la tarde hora europea lo que sería aproximadamente 11 de la mañana hora argentina Chile, Uruguay deberían verlo así para México serían para Colombia serían unas 3 horas menos y para México creo que unas 4 bueno hay que sacar un poquito las cuentas de los horarios pero bueno en fin lo vamos a estar streameando el lunes que viene tanto la fase de playing como la fase de grupos para ver qué es lo que tenemos y también durante esta semana vamos a ir viendo partidas de equipos de playing de equipos de de los que ya estén en la fase final para ir analizando un poco a todos los equipos que van a participar de este mundial nada más gente en la descripción les dejo todas mis redes sociales Twitch, Twitter, Paypal, Patreon todo, todo, todo para que vayan y me sigan por ahí si quieren colaborar con alguna donación también lo estaría agradeciendo mucho mucho y nada más nos vamos a seguir viendo estos días con más contenido en mi canal de Twitch y en YouTube muchas gracias gente y nos vemos muy pronto chau chau